Y sí, amigos, tercer bloque de Implicados en la Tarde. Continuamos aquí con Belén luego de darnos los estrenos. Obviamente nos trae un poquito de música, pero no buenas noticias. No buenas noticias. Puff Fighters, ¿les gusta? Sí. No sé si me gusta, pero los conozco. Sí, no. Bueno, se presentaron a un festival inglés y dijeron que van a dejar de tocar juntos. Por un largo tiempo. Y no se sabe cuándo. A mí me divertían los videos de Puff Fighters porque son como muy histriónicos. Sobre todo, el líder de la banda, el cantante, es muy histriónico. Y se separan. Se separan este show, fue su último show. 26 canciones tocaron. Estuvieron bastante en el escenario. Bueno, le dedicaron una canción a Nirvana, a la banda Nirvana. A Nirvana. These Days. Les dedicaron. Así que bueno, los fans estarán llorando, nuestra maquilladora está llorando. Está llorando, está llorando. Sí, sí, exactamente. Así que... Qué loco, después de tanta trayectoria, ¿no? Que se separe Puff Fighters. Sí, igual... Se presentaron el año pasado. Sí, estuvieron acá. Acá en Argentina. Pero igual se separan por un tiempito. We were on a break. Se toman un receso. ¿Cómo? Friends? No, no, no. ¿Con qué se come eso? Lo que pasa es que estas bandas a veces... Sí, pero estas bandas dicen que se separan por un tiempo y después no more, ¿eh? No, no. Es de marketing, es una movida de marketing, chicos. Pero para mí ya no, ya no. Para mí es una movida de marketing. En 20 años vuelven. Se separan por un tiempo y en unos años vuelven y... O sea, todo el mundo quiere comprarse lo último porque... Sí, igual no creo que tengan necesidad, ¿eh? No, para mí siempre tienen necesidad de más. Más o menos, no sé. Pero que se separe así... Una banda... Se llevan bien, chicos. Para mí... Quizás se llevan más. No vuelve más, ¿eh? Quizás uno le sacó la novia al otro y se armó. Sí, se armó. Hay mucho problema de dinero en las bandas grandes de esa manera, ¿no? De este tipo de bandas. Y aparte se mandan esas giras mundiales en que tienen que estar mucho tiempo fuera de sus casas, conviviendo todo el tiempo. Y claro, hay un momento que se pudren y se quieren... Que se agotan, ¿eh? Sí, se agotan, seguro. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se agotan las bandas. Bueno, lo mismo ha pasado con bandas nacionales, ¿no? Claro. Segura. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, Le Luthier no es una banda. Sí. Es un grupo de ferrería. Sí, es una banda. Ah, bueno, pero esto... Pero a Le Luthier siempre cuentan que ellos muchísimos años de terapia de grupo... Totalmente. Para poder sostener... Para poder sostener la formación de Le Luthier durante tantos... Cumplió años hace poco, ¿no? Sí. Por estar hace poco... Y ayer vi una foto que subieron a su sitio... Que cada uno tenía una torta individual y con la caricatura muy muy buena. ¿Conoce Corrientes usted? No, no conozco Corrientes. No conozco Corrientes, bueno... Pero te cuento que ahora se viene el 21, 22 y 23 de septiembre... El torneo más importante que se va a jugar en materia de póker aquí en la República Argentina. Un millón y medio de pesos estimados va a ser el pozo. Y nosotros te vamos a estar regalando a INS en el programa de la noche, en Pókeres por Radio. Y también... Bueno, más información. Mírales. Casinos del Litoral presenta su torneo internacional de Texas Póker. 21, 22 y 23 de septiembre. Inscripción 1.500 pesos. Con tres rebaix y adón. Premio estimado 1.500.000 pesos. Cupo limitado para 500 jugadores. Transmisión exclusiva a través de Póker Sport TV. Aprovecha las promociones con aéreos desde Buenos Aires. Te espera un fin de semana a Puro Póker en Casinos del Litoral. Lo máximo en diversión. Bueno, ahí lo veíamos el spot. Si querés ganártelo a INS, más dos noches de hotel. Podés mandar un mail a torneo arroba pokersporttv.tv. Y el día 14, día viernes, 14 de septiembre, en Pókeres por Radio. A las 9 de la noche vamos a estar sorteando un buy-in. Recordamos que ya hemos sorteado la semana anterior uno. Y se lo ha quedado el señor Nicolás Camerano. Estuvimos hablando con él en el día de ayer. Le mandamos un saludo. Así que bueno, a participar. Que se viene este torneo hiper importante aquí en la República Argentina. Muy bien. Cambiando de tema. Más música. Hablamos de más música. Hablamos de una banda que se está por distanciar. Sí, se va a tomar un tiempo. Se cumplieron 37 años de la diosa Sui Generis. Adiós a Sui Generis. El concierto que hicieron. Tremendo. Para despedirlo. Sí, 25 millones. No, millones no. 25.600 personas fueron a esos dos conciertos. Sí, fue en el Luna Park. Sí, sí. Había quedado gente fuera. Sí. Y hay una película también sobre eso. Exactamente. Sui Generis. ¿Tienen canción favorita de Sui Generis? No, es todo. ¿Todos? Sí, sí. Es una banda que... Sí, en realidad... Como una postal ya, como una postal, ¿no? De una época de... Y son bandas que llenan, contenían mucho a los jóvenes de esa época. Sí, totalmente. Entonces, es como... ¿Usted tiene un tema favorito? Últimamente estoy escuchando Instituciones. Bueno, sí. Pero de ese estilo... Pero de esa canción que me quedó y sigo escuchando ahora... Porque en realidad, este... Antes, cerca de los 15 años, uno escuchaba. Siempre. Sí. En cualquier época, uno tiene 15 años y escucha Sui Generis. Claro. Pero bueno, ahora Instituciones es la canción que me quedó. Bueno, hay una... Como hay las imágenes que estamos viendo, es justamente la película o el recital, que es más como un documental. El documental. Sí, está buenísimo. Sí. El otro día estuve leyendo a Alfredo Rosso, que es un periodista de rock muy reconocido, que hablaba sobre el recital que dio Charly García en el Gran Rex y realmente hablaba muy bien. Que era un poco lo que hablamos el otro día, si era Charly, no era Charly. Claro. Si estaba hecho mierda, ¿no? Sí. Bueno, un poco hablaba de eso y esto creo que es algo fuera de lo común, ¿no? Para esa época. Mirá las nubes. Hace poco estuvo en el Luna, Charly, fue un éxito total y decidió que va a agregar una función gratuita el 6 de diciembre. Mirá, es como gratuita. Gratuita. Porque no va a ser en el Luna, va a ser en el estadio que está en Madero y Corrientes. ¿En una parte? No, no, pero no, me parece que lo van a hacer abajo, como en otro estadio. No lo conozco. Bueno. Bueno, ¿cuándo es entonces? 6 de diciembre. 6 de diciembre, bueno, para finalizar el año. Sí. Mirenla, esa película de la de Suicene. Sí. Bueno, muy bien. Revivan un poco. Feliz cumpleaños. Gracias. Amigos, no se pierdan ahora en el próximo bloque, Beatles Shoes. Vamos a estar escuchando música en vivo. En vivo. Y tenemos la merienda también. Tenemos la merienda de todo el día. Sí, es viernes. Y yo tengo que merendar, chicos, tengo hambre. Sí, muchísimas gracias, Belén, por estar aquí. No, por favor. La esperamos el próximo, la próxima semana. La próxima semana. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Amigos, pausa, ya volvemos con más implicados en la tarde y nos queda la música en vivo. ¿Te pica? Me pica un poco esto. Yo no sé qué es lo que pasa acá. ¿Te pica, eh? Te pica. ¡Tres Mciel. ¡Suscríbete al canal!